Cierre de preparación de Chivas de cara al segundo encuentro del clausura 2011, ahora ante los monarcas del Morelia en la capital Purépecha. Por la mañana, luego del calentamiento habitual, la preparación en la cancha 2 de Verdevalle tuvo como principal actividad las labores de táctica fija y los movimientos en jugadas a balón parado, bajo las órdenes del timonel del rebaño José Luis Real. Para concluir la práctica, actividades recreativas como tenis-balón en un costado de la cancha, para después comenzar el traslado carretero hacia la sede del partido. Pocos después de tres horas de viaje, Guadalajara llegó a la capital michoacana, donde el ambiente previo les permite pensar en un solo objetivo, la victoria ante los monarcas del Morelia. Yo veo al equipo bastante bien físicamente, como tú lo dijiste, fueron una semana bastante pesada en cuestión de trabajos físicos y sobre todo de actividad no futbolística que tuvimos en la semana. Y yo veo al equipo que está bien preparado, con un esquema bien plantado y listos para enfrentar este partido tan importante. Conarcas Morelia ante Guadalajara, este domingo al mediodía en actividad de la jornada 2, en la cancha del Estadio Moreno.